¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque a muchos les hubiera gustado que el príncipe de Camila Cabello en Cenicienta hubiera sido Shawn Mendes, la cantante aseguró que Nicolas Galazzi fue la mejor opción. Sin embargo, ¿qué es lo que piensa el canadiense al respecto? Por eso hoy te presentamos Shawn Mendes revela por qué no quiso ser el príncipe de Camila Cabello en Cenicienta. Recordemos que fue durante una entrevista con Entertainment Tonight donde Camila contestó a la pregunta de por qué Shawn Mendes no fue su príncipe azul en Cenicienta. Hubiera sido extraño porque es mi novia en la vida real, pero él es el mejor y creo que nos apoyamos mucho y siempre queremos vernos, admitió Camila. Aunque fue durante su aparición en el segmento de Carpool Karaoke con James Cordon donde Camila admitió que Mendes le ayudó a practicar sus líneas, bromeando con el hecho de que tal vez él hubiera interpretado mejor a Cenicienta. Durante un tiempo practicamos mis líneas juntos. Shawn estaba nervioso al practicar las líneas conmigo y ni siquiera estaba en la película. Probablemente él sea más la Cenicienta en nuestra relación que yo, expresó Cabello. Sin embargo, mientras Shawn ofreció una entrevista a Capital FM, no pudo evitar ser cuestionado acerca de si le hubiera gustado tener el papel de Nicolás Galazzi o que otro personaje le hubiera gustado interpretar. Creo que hubiera sido demasiado si los dos fuéramos las princesas maltratadas. Me hubiera gustado eso, pero no lo sé. Bromeó Shawn para luego admitir que aunque le llama la atención el mundo de la actuación, prefiere concentrarse en su música. Para mí, actuar es interesante, pero hoy es bastante difícil descubrir quién soy y ser esa persona. Y ahora crear otro ser humano. Creo que es algo en lo que podría crecer. Mientras tanto, estoy enamorado de la música y estoy obsesionado, así que me quedaré con eso por unos minutos", explicó Méndez. Por su parte, el intérprete Wander también habló de todo el esfuerzo que hizo Camila para poder dar lo mejor de sí en Cenicienta, reconociendo lo orgulloso que estaba de su novia. Estaba nerviosa y ella era muy profesional. Apareció todos los días y realmente hizo un trabajo increíble, estaba completamente asombrado. Ni siquiera creo que la gente sepa la mitad del esfuerzo que se necesita para hacer una película. Yo no lo sé y estoy en la industria del entretenimiento. Ella me dejó impresionado, todavía lo estoy, pero sí, muy orgulloso", aseguró Méndez. Así que parece ser que por el momento Shawn Méndez prefiere mantenerse alejado del mundo de la actuación. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.